El pago del bono Juancito Pinto empezamos el lunes 9 de octubre. El lanzamiento siempre es por nuestro hermano presidente Lucho y lo va a hacer desde la ciudad de Potosí. Lo hacemos en Potosí en la unidad educativa José Enrique Dian. Y luego también nos acompaña en este lanzamiento, en este arranque, nuestro hermano vicepresidente, que será desde la ciudad de Lucho. Y todas nuestras ministras y ministros nos van a acompañar en los diferentes capitales del departamento, en algunas provincias y en algunos municipios. Entonces, eso ya estamos previendo, coordinando con nuestros directores departamentales de educación, directores digitales, directores de unidades educativas, para que no falle este pago del bono Juancito Pinto. Esto es lo que tenemos es el aporte, el aporte es de 477 millones. Ese aporte va a cubrir el pago del bono Juancito Pinto a 3.340.000 estudiantes del nivel primario, del nivel secundario, como también de educación especial. Nos acompañan en este pago 57 entidades financieras. Y creo que es importante destacar también, para que nuestro padre y madre de familia apoderada, que ya está registrado, es simplemente cobrar con la presentación de su carnet y una fotocopia simple del carnet. Nada más, creo que con esos antecedentes o con estas recomendaciones, nuestro pago del bono Juancito Pinto debe ser también exitoso y aportar siempre a la reducción de abandono de nuestros estudiantes. Por eso se llama el bono incentivo a la permanencia de nuestros estudiantes, de nuestras niñas, niños de las unidades educativas. Del 29 al 15 de octubre. Del 16 al 22 de octubre, cobrarán los titulares, terminadas sus cédulas de identidad en 3 y 4. Del 23 al 29 de octubre, cédulas de identidad terminadas en 5 y 6. Del 30 de octubre al 5 de octubre, cédulas de identidad terminadas en 7 y 8. Finalmente, del 6 de octubre al 12 de noviembre, cobrarán titulares con las terminaciones 9 y 0. Y tenemos, del 13 de noviembre al 26 de noviembre, van a cobrar todas las personas que por ex o zeta motivo no habrían cobrado en estas fechas establecidas. Entonces, también, este cronograma vamos a hacer conocer por todos los medios para que papás, mamás, conozcan y a través de eso puedan, más que todo, prever ese cobro del o no constituyente. Entonces, creo que es importante, hermanas y hermanos de la prensa, que nuestros padres y madres de familia vayan tomando en cuenta. El lunes 9 de octubre, estaremos haciendo ese lanzamiento correspondiente desde la ciudad de Potosí, desde la unidad educativa José Enrique Diaña, con nuestro hermano presidente Lucho, como también desde la ciudad de Trinidad, con nuestro hermano vicepresidente David. Y así, nuestros ministros y ministros estarán aquí en La Paz, en la ciudad de La Alta, en Oruro, estarán en Tarija, estarán en Chiquisaca, estarán en Santa Cruz, en Cochabamba, en Pando, en todos los departamentos y algunas provincias más, nos estarán acompañando de entero nuestras hermanas ministras. En este momento, ya tenemos registrados a todos los titulares quienes van a cobrar sus apoderados, sus apoderados, nuestros papás y mamás, para que puedan cobrar el bono pacífico. Evidentemente, lo que les decía, las comisiones o las brigadas pagadoras a estas unidades educativas más alejadas del país. Por eso les decía y recomendaba que nuestro presidente nos ha recomendado y nos ha instruido de que ningún padre y madre de familia debe viajar a cobrar el bono Juancito Pinto a una entidad financiera. Porque en el trayecto, el papá-mamá, en el viaje para el viaje, eroga cascos, pasajes, estrellas. Por eso, estamos previendo estas brigadas, juntamente, bancos y las Fuerzas Armadas, el director departamental de Educación, el director distrital, directores de unidades educativas, para que se pueda garantizar la llegada a cada una de las unidades educativas más alejadas. Por eso, eso está totalmente garantizado.